¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo el vídeo de la Glossybox En este caso es la Glossybox edición verano azul Que es la de julio Que viene con esta cajita así azul Con motivos veraniegos Súper mona Y os voy a contar todo lo que trae dentro, como siempre Para que veáis si vale la pena, no vale la pena Si os gusta, no os gusta, aún solo por cotillar Bueno, primero Nos encontramos una muestra de neutrógena Que viene así en este cartoncito Y es esta muestra de una hidratante corporal Que trae 15 mililitros Y nos dice La loción corporal hidratación profunda piel seca Es la solución eficaz para una piel seca Ya que desde la primera aplicación La piel queda tersa, suave y con una agradable sensación de bienestar Y el precio del producto grande Es de 18,95€ Y aquí nos viene pues Este chiquitín, pero bueno, algo es algo Luego nos viene esta muestra de esmalte de uñas Que el color es muy bonito Es así un color coral tirando a rosa Lo que pasa que es bastante pequeñita Aquí dice que es un esmalte de uñas en tono coral vibrante De la marca Nails Inc. Y que el precio del producto original es de 12,90€ De 10 mililitros Y este trae 4 mililitros Un color muy mono Más cosas Viene este gel para pies De la marca Beauty Beard Y dice que es un gel que se llama Fly High Que revive, refresca y revitaliza los pies y piernas tensas y cansadas Pues muy mono La verdad Ya veremos Vamos a ver a qué huele Como a menta Todas estas cosas de pies así refrescantes Suelen oler a menta Más Viene este spray Para cabello Que nos dice que es un spray Hoy para cabello no Facial Spray facial que contiene extractos de lavanda y menta Que calman y refrescan Además de rehidratar la piel El producto original que es este Cuesta 7€ Y no sé yo porque pensé que era de la Para el pelo No sé Viene todo en inglés así que no os lo puedo leer Pero bueno Que debe ser una especie de tónico calmante Y por último En esta cajita Nos viene el eyeliner De la marca Bia Bunshel Onyx Eyeliner Que es un eyeliner que dice que es muy vendido Prueba de manchas y dura todo el día Que ahora os lo enseño Si sale Ay Pues nada Estaremos aquí hasta mañana por la noche Y cuando lo abra Ahí está Vale Pues es así De estos típicos de boli Así bastante grandecito Y Así nos pinta La verdad es que pinta bastante bien Casi no lo apoyé Y la verdad es que quedó Bastante negro Mola Lo probaré A ver si es verdad eso de De la larga duración Y nada más No trae nada más La verdad es que viene completita Trae maquillaje Trae un tónico facial Crema Pinta uñas Una crema para los pies No está nada mal Así que Si queréis suscribiros Como siempre Tenéis el link en la cajita de información O vais a Google Los iVoox Y ya os sale Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau 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 ¡Suscríbete!